Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado. Estamos en la unidad gráfica de barras. En la lección construíamos gráficas de barras. Estoy en la sección número 16. Esta es la clase número 3 y nuestro objetivo es profundizar la lectura de las gráficas de barras. Los materiales pueden utilizar papel cuadriculado y lápiz. Esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 186 y en la página libro de texto del estudiante 140. Soy la docente Andrea Michelle Galea. Bien, entonces vamos a recordar que las gráficas de barra, en este caso, teníamos dos. Mirábamos al inicio que tenemos este tipo de gráficas de barras donde teníamos las profesiones en el eje horizontal y teníamos la cantidad de niños que deseaban ser esa profesión en el eje vertical. Entonces, podríamos observar que también lo podemos hacer de una forma diferente y cambiando entonces la graduación del eje vertical. En este caso, aquí estaba de uno en una y aquí pues estaba de dos en dos. Y incluso el orden de las profesiones era diferente. Aquí lo tenemos en un orden y aquí lo tenemos de forma descendente de la profesión de mayor cantidad de votos hacia la que tiene menos cantidad de población que votó por ella. Y estábamos conociendo hace unos días pues este tipo de gráfico de barras que es en el eje horizontal, es decir, es de forma horizontal. Este es de forma vertical y este es de forma horizontal, donde podemos observar que la graduación que aquí está en el eje vertical, aquí aparece en el área horizontal. Podemos observar que este está de cinco en cinco y aquí en el eje vertical, entonces ahora aparecen los diferentes tipos de grados que realizaron pues o participaron en la actividad de la limpieza como nos dice el gráfico de la información. Entonces podemos observar que podemos hacer gráficos de barras verticales y gráficos de barras horizontales, teniendo el cuidado que en el de gráfico de barras verticales, ¿verdad? Los tipos de grado o profesiones van en el área de abajo, en el eje horizontal y la graduación va en el eje vertical. Mientras que en el gráfico de barras horizontal, los tipos de profesiones o grados van a ir en el eje vertical y la graduación irá en el eje horizontal, ¿verdad? Y pues el orden, ¿verdad? En que nosotros decimos colocar los grados o profesiones, pues ya es parte de nuestro gusto y de qué forma se nos facilita más el hacer esta construcción de gráficos de barras. Muy bien, entonces vamos a resolver la primera actividad que nos pide que observemos la gráfica de barras, ¿verdad? Y pues que determinemos cuál es la graduación del eje vertical en cada gráfica y qué cantidad representa cada gráfica. Veamos la gráfica número 1. Si nosotros observamos esta gráfica número 1, nos damos cuenta que es un gráfico de barra vertical. Tenemos que aquí está A, B y C, que son los grupos diferentes. Y tenemos aquí la graduación que nos podemos encontrar, ¿verdad? Que cada línea tiene un valor. Si se fijan aquí, va un número, luego 10, otro número 20, luego otro número 30. Entonces nos podemos dar cuenta que en este hablamos la cantidad de lempiras que hay en cada grupo. La cantidad de lempiras que hay en el grupo A, la cantidad de lempiras que hay en el grupo B y la cantidad de lempiras que hay en el grupo C. Entonces podemos observar que en este caso tenemos que en el grupo A hay 15 lempiras, que en el grupo B hay 40 lempiras y que en el grupo C hay 25 lempiras. Muy bien. Veamos entonces que en el gráfico 1 se representan los lempiras en el eje vertical y además pues su graduación está de 5 en 5 lempiras, ¿verdad? Muy bien. Veamos entonces el gráfico número 2. Podemos observar que habla de la cantidad de personas en su eje vertical y en el eje horizontal habla sobre tres grupos diferentes, entre el grupo D, el grupo E y el grupo F. Nos damos cuenta que este gráfico tiene 1, 2, 3, 4 y luego aparece el número 50. Entonces nos podemos dar cuenta que entonces este eje vertical está formado de 10 en 10 las cantidades de personas. Entonces nos damos cuenta que en el grupo D hay 10, 20, 30 personas. En el grupo E hay 50, 60, 70, 80, 90 personas. Y en el grupo F pues hay 50 personas, ¿verdad? Porque está a la misma altura del número 50. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que entonces en el eje vertical se está hablando de la cantidad de personas y pues su gráfico o su graduación va de 10. 10 en 10, ¿verdad? La escala. Muy bien. Veamos entonces el gráfico número 3. Aquí nos está hablando de la cantidad de metros. La cantidad de metros que tiene en este caso el grupo G, la cantidad de metros que tiene el grupo H y la cantidad de metros que hay en el grupo I. Si observamos aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas y está de 0 a 100. Bien. Entonces dividimos 100 entre 5. Eso nos da 20. Entonces sabemos que cada línea de acá vale 20. Cada nivel vale 20 del eje vertical. Entonces nos damos cuenta que el grupo G tiene 20, 40, 60, 60 metros. Eso tiene el grupo I. Entonces nos damos cuenta que en el gráfico G, en el gráfico 3, perdón, el eje vertical representa la cantidad de metros que tiene cada grupo y además pues su graduación está de 20 en 20, ¿verdad? Muy bien. En la actividad número 2 vamos a observar la gráfica y representar el tiempo que Miguel estudió en su casa la semana pasada. Observemos esa gráfica y contestemos unas preguntas. Aquí está la gráfica del tiempo que estudió Miguel. Este es un gráfico de barras horizontal como podemos observar, ¿verdad? Donde en su eje vertical aparecen los días de la semana que estudió Miguel y luego pues en el eje horizontal encontramos la graduación de la cantidad de minutos que Samuel estudió, perdón, que Miguel estudió por cada uno de estos días de la semana. Y podemos identificar que su eje, ¿verdad? Miren, aquí aparece 1, 2 líneas y aparece el número 20. Entonces 20 entre 2 es 10. Entonces cada línea representa 10 minutos. Cada línea representa 10 minutos de tiempo que Miguel ha dedicado a estudiar. Muy bien. Entonces vamos a responder la primera pregunta. Dice, ¿cuántos minutos representa cada graduación de la eje horizontal? Muy bien, no acabamos de hablar. Dijimos que cada línea representa 10 minutos. Número 2. Dice, ¿qué día Miguel estudió más y cuántos minutos fueron? Muy bien. Vamos entonces a observar en la gráfica de barras, ¿cuál es la gráfica coloreada más larga? ¿Cuál es la gráfica coloreada más larga? Y nos damos cuenta que está entre la del día del sábado y entre la del día domingo. Y luego hacemos una comparación. Nos damos cuenta que la del día domingo es la que más tiene tiempo, ¿verdad? Es la gráfica más larga. Entonces nos damos cuenta que el día domingo fue el día que más estudió Miguel. Y dice, ¿cuántos minutos fueron? Nos damos cuenta que fueron 90 minutos. 80, aquí iría 90 y luego 100. Entonces nos damos cuenta que estudió 90 minutos el día domingo. Luego dice la pregunta número 3. ¿Qué día él estudió menos y cuántos minutos fueron? Muy bien. Para saber qué día estudió menos, nos vamos a fijar en la gráfica de barra más corta. En este caso nos vamos a fijar en el rectángulo mucho más pequeño que hay en la gráfica. Y miramos que en este caso es el de color rosado. ¿Qué pertenece al día lunes? Entonces vemos que estuvo 10, 20, 30 minutos. Solo estudió media hora, ¿verdad? El día lunes. Entonces este fue el día y esa fue la cantidad de tiempo que estudió de menor cantidad Miguel. Muy bien. Veamos la pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo estudió el miércoles? Nos vamos al día miércoles, que es el gráfico de Azulcian. Y contamos 10, 20, 30, 40, 50. Y vean que está entre 50 y 60, justamente a la mitad. Entonces la cantidad que está entre 50 y 60, justamente a la mitad, es 55 minutos. Entonces quiere decir que el día miércoles Miguel estudió un tiempo de 55 minutos. 10 minutos. Entonces, ¿cuántos minutos representa cada grabación de ley horizontal? 10 minutos. ¿Qué día Miguel estudió más y cuántos minutos fueron? Fue el día domingo por ser el más largo y pues estudió 90 minutos. ¿Qué día estudió menos? Recordemos que dijimos que iba a ser el día lunes por ser el más corto y pues solo fue media hora, ¿verdad? Que es igual a 30 minutos. ¿Cuánto tiempo estudió el miércoles? Nos vamos al gráfico Azulcian, que representa el miércoles. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que está entre 50 y 60 y la mitad de eso es 55 minutos. Muy bien. Vamos a seguir respondiendo otras preguntas con ayuda, pues, de nuestro gráfico de barras en el eje horizontal. Veamos. Dice, ¿qué día él estudió 50 minutos? Entonces, aquí está 50 minutos y vamos a pasar aquí, ¿verdad? Y nos vamos a observar que el día que estudió 50 minutos exactos fue el día martes. Muy bien. Ahora, nos dice la pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo más estudió el martes que el lunes? ¿Cuánto tiempo más estudió el martes que el lunes? Muy bien. Sabemos que el martes estudió 50 minutos gracias a la pregunta número 5. Muy bien. Ya sabemos que el martes fueron 50 minutos. Y el día lunes, que fue el tiempo más corto, ya sabíamos por anterior a la pregunta anterior, que es 30 minutos. Entonces, si yo a 50 le quito 30, eso me queda 20 minutos. Entonces, el día martes estudió 20 minutos más que el día lunes. Muy bien. Y veamos la pregunta número 7. Dice, ¿cuánto tiempo estudió durante toda la semana? Muy bien. Para saber cuánto tiempo estudió toda la semana, tendríamos que sumar cada uno de los minutos de todos estos días que él estuvo estudiando. En este caso, tendríamos que sumar 90 más 30 más 50 más 55 más 45 más 40 más 80. Sumando eso, nos da una cantidad de 390, ¿verdad? Y pues, tendríamos que dividirlo entre 60 minutos, que es lo que tiene, ¿verdad? Una hora. Y eso nos da en adición 6 en el cociente y nos queda un residuo de 30. Entonces, indica que serían 6 horas y media, ¿verdad? O 6 horas con 30 minutos el total de tiempo que estudió durante toda la semana, Miguel. Entonces, ¿qué día estudió 50 minutos? El día martes, ¿verdad? Incluso está aquí, miren, 50. ¿Cuánto tiempo más estudió el lunes que el martes? Sabemos que el martes fue 50 minutos menos los 30 de lunes. Entonces, nos queda una diferencia de 20 minutos. Y pues, para sacar este, pues sumamos el tiempo de todos los días, que sería 90 más 30 más 50 más 55 más 45 más 40 más 80. Eso nos da un total de 390. Lo dividimos entre 60, ¿verdad? Que son 60 minutos que tiene una hora. Y porque nos está, recuerden que la cantidad aquí está en minutos, ¿verdad? Por eso lo dividimos entre 60. Entonces, eso nos da un igual de 6 horas. Y como nos sobran 30 en el residuo, entonces son 6 horas con 30 minutos, ¿verdad? El tiempo que estudió Miguel durante toda la semana. Entonces, veamos que del gráfico nosotros podemos extraer mucha información. Las gráficas de barras son muy útiles para extraer información que necesitamos saber sobre algún tema determinado o algún tema que nos esté investigando la persona, ¿verdad? Nos ayuda y nos facilita y nos muestra la información de una manera más organizada, más fácil y pues que podamos nosotros comprender con más facilidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.